La Desnutrición Infantil Hoy queremos hablar de una realidad que afecta a los más chicos y por eso es una preocupación muy grande La Desnutrición Infantil Prestá atención a esta pulsera Porque vos también podés tenerla y eso significa que te estás sumando a la lucha de Conin Conin significa Cooperadora para la Nutrición Infantil pero significa mucho más que eso y hoy vamos a entenderlo juntos ¿Sabías que el cerebro es el órgano que más rápido crece? A los 14 meses de vida ya desarrollamos el 80% de nuestro cerebro Y si en estos primeros 14 meses de vida un niño no recibe la alimentación y estimulación necesaria el crecimiento cerebral se detiene Se detiene Se detiene El crecimiento cerebral se detiene ¿Por qué? Porque la Desnutrición Infantil genera debilidad mental Un cerebro malnutrido y sin estímulo funciona mal para toda la vida Y así como en tierra seca es imposible sembrar una semilla En un cerebro desnutrido es imposible sembrar educación ¿Cómo educar a niños de dos años en adelante si no recibieron la alimentación y la estimulación necesaria para desarrollar su cerebro? Si estás del lado de los que tuvimos la suerte de recibir de nuestros padres la alimentación y la estimulación necesaria para desarrollar nuestro cerebro Entonces tenés la capacidad para entender que hay que terminar completamente con la desnutrición infantil Comprá esta pulsera porque lo recaudado será destinado íntegramente a Conin para que la lucha contra la desnutrición infantil no se detenga Sumate a la acción Manos de Conin Resistigo a nosotros Si querés saber más, entra a conin.org.ar Necesitamos terminar con la desnutrición infantil Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos